Bueno chavales, en confianza, ¿estamos? Los que os hayáis quedado hasta el final, por un lado, sois unos cracks, enhorabuena Esa es la actitud, coño, esa es la puta actitud Que aunque os pete la cabeza, estéis dispuestos a aprender, a... Yo que sé, tío, a digerir los conceptos que van surgiendo sobre la marcha Aunque sean muchos, sean menos... Esa es la actitud, tío Yo entiendo que puede resultar difícil Que por un lado, también, seguramente la peña que se va yendo sobre la marcha Mientras vamos explicando, son peña que se pone a hablar por el chat de gilipolleses A preguntar cosas que no tienen nada que ver A veces yo os voy leyendo de vez en cuando Y hay peña que no está a lo que está Tiene pinta, esto es como los típicos en clase Los profesores, que se ponían a hablar Y había algunos que estaban haciendo el mongoló Y al final, pues, esos mismos son los que se prefieren ir Porque tendrán cosas mejores que hacer, ¿no? Aún así, somos un montón Y, joder, los que os habéis quedado Enhorabuena, me alegra por lo menos saber Prefiero que esa peña sea la que se vaya Prefiero que se vayan Antes que... Son los del fondo, efectivamente Antes que los que realmente quieren prestar atención Pues que, bueno, prefiero que esos se queden, ¿no? Sí que es cierto que, coño Yo sé que es complicado Igual que con el buffer overflow que pasa mucho Explicamos tal, todo bien, todo motivado Pero de pronto la peña como que se va yendo Que me suda la polla eso, en verdad Porque yo estoy aquí para enseñar, para mostrar cosas y tal Pero la cuestión es la actitud, cabrón Hay peña que como que... Creo que no entiende del todo O que se creen que esto es fácil O que, ¿sabes? Esa idea, esa filosofía de vida De en plan, hostia Esto es súper complicado Me petó la cabeza Me voy Eso es de perdedor ¿Estamos? Eso es de perdedor Os lo digo con cariño Para los que se hayan ido, ¿eh? Eso es de perdedor Yo sé que tienes cosas que hacer también Y eso, ahí ya no te digo nada Pero, la peña que piensa mucho así de Uf, me petó la cabeza, cabrón No puedo Esa actitud de darle la espalda A las dificultades de la vida No creo que esa sea la actitud, tío Es una pequeña puya ahí que os lanzo Porque yo he aprendido mucho que huir De tanto... Bueno De los problemas de la vida Y las dificultades de la vida Darles la espalda Para preferir estar con otras cosas y tal Pues no sé que te has creído Que es esto Del hacking Pero desde luego Vas a tocar con mucha complejidad Si te crees que esto del hacking Es tocar dos, tres herramientas Todo automatizado y tal Estás muy equivocado Estás muy equivocado No sé Si por casualidad Pero Me ha dejado, ok Oh, bueno Pero has resistido el asalto Eso está muy bien Has resistido el asalto Pero hay peña como que veo Que no entiende El... No sé, tío La dinámica De cómo va todo Aislado a que hay peña Que sobre todo está flipando por el chat Que veo que están con tonterías Hablando de cosas que no tienen nada que ver O estoy explicando algo importante Y te encuentras de Oye, ¿cuándo sale la academia? Y en plan Cabrón Presta atención Me cago en la puta Que luego preguntas O dices que no notes que avanzas Que no notas que estés aprendiendo Porque no estás prestando atención Cabrón Veo a mucha peña distraída Y en la vida, coño Os lo digo de corazón Que tenéis que, coño Prestar más atención Y sobre todo Pues eso Aunque sea complicado Apuntadlo Yo sé que al final detrás Todos los que estáis ahora por aquí Sois peña Que habéis resistido el asalto Pero que habéis estado apuntando todo Que aunque os haya costado Asimilar los conceptos Habéis estado por ahí Dándole caña Yo no entiendo un pingo Pero te veo Para incorporar conceptos Para después entenderlos Cuando me ponga a estudiar Y aprender Ahí está Por ejemplo Pero que esa es la actitud Cabrón Esa es la actitud Eso es lo que en la vida Te va a abrir puertas Lo que en la vida Te va a permitir conseguir Lo que te dé la gana Porque si en una empresa Surge algún inconveniente O se presenta un obstáculo O hay una dificultad Esa es tu actitud Darle la espalda Y pirarte Para ir a otra cosa Que sea menos ajetreada O menos complicada No cabrón Es que eso no es así Y esto es como una crítica A la peña A la que le peta la cabeza Pero cuando te peta la cabeza Prefieres desconectar No sé tío No creo que esa sea la actitud Ahí me suda la polla Lo que haga cada uno Pero La verdad Yo considero que Lo mejor es que Cosa que no te suene Cosa que apuntes Pero aunque te pete la cabeza Resiste cabrón Resiste Porque como hasta Bruce Lee decía En el ejercicio Cuando se ponía a hacer ejercicio Y tal que esto lo he dicho En un montón de ocasiones Cuando ya empezaba a notar Que le quemaba Ahí empezaba a contar Porque ahí es cuando Estaba entrenando de verdad Pues lo mismo aquí cabrón Aquí lo mismo Cuando ya notas Que a la cabeza Te está explotando Ahí Ahí es cuando estás aprendiendo Be water my friend Estamos Ahí es cuando estás aprendiendo cabrón Darle la espalda A un momento así Sería ser injusto De tu lado Porque entonces No estás aprendiendo Estás dándole la espalda Al aprendizaje Pero al aprender Es que tienes que Para aprender Tienes que sufrir Tienes que Que te explote la cabeza Y si no has entendido Algunas cosas de hoy Eso es bueno Eso quiere decir Que todavía te falta calle Y a por ello A por ello Después de De hacer el directo Puedes intentar Volver a hacer la máquina Y mirar por internet Ponerte a ver por ahí Y tal Y ya verás que Aprender vas a aprender Sin ningún problema Esto es cuestión de tiempo Igual que esto Para mí Esto me sonaba A chino en su momento Esto si le das tiempo Y dedicas Y sacrificas De tu tiempo Para aprender Coño Pero es que veo a peña Que últimamente Por ahí No tienen ese valor O esa ansia De sacrificar De estar dispuesto A probar cosas Tío O a Tener la mente abierta Y que aunque te sature De la cabeza Tío Que logres Sabes No sé Estoy viendo últimamente Mucho a ese tipo De personas A mí en realidad Lo que me molesta Es la gente Que durante La resolución De la máquina Se dedica A preguntar Cosas absurdas Y sin sentido Me molesta En especial Porque yo Aunque sea un moderador Estoy aprendiendo Pero no puedo perder De vista al chat Y con esas tonterías Me hacen perder La atención Ya ya Es que también Entiendo Yo por eso Hay veces que alguien Me pregunta no sé qué Y le digo Bueno pues no tienes Ni puta idea o tal Porque es que son cosas Tío Que es en plan Cabrón Estamos resolviendo Una máquina Y explicando conceptos Que estás hablando Cabrón Con lo bueno Que es sorprenderse Y aprender cosas nuevas Es que justamente Tío Con lo bonito Que es además Con lo bonito Es súper bonito Gracias por el mensaje Tito Como siempre nos motivas A muchos Y nos inspiras A seguir dándole duro Y a no rendirnos De todas formas Tío Por eso os digo Que este sector Este campo Es algo muy selectivo Y no todos estamos Hechos para este campo Tío Lamentablemente O Lo que más abunda Es ver a peña Verla jugar a videojuegos A tonterías Que no requieren De mucho Estrés mental O de mucha complejidad Eso cualquiera Está dispuesto Pero a aprender De verdad Y estar dispuesto A Yo que sé tío Lidiar con las cosas Que lidiamos nosotros Y tal Es algo muy selectivo Eso no se va a poder cambiar Yo creo Durante mucho tiempo Así que bueno Eh Prefiero que A esa peña Le pete la cabeza Y que se piren Gracias por tus consejos Profe Sigue así No cambies Vamos Never hack me Gracias por los Eh Por los cuatro meses Tío Muchas gracias Lo bonito Sabitar Es como motivas A la comunidad Ya pero es que Más que una cuestión De motivación Es una cuestión De actitud Es una cuestión De actitud Es como que Falta actitud Falta actitud En general Lo noto mucho Eh Noto que más que motivación Tú puedes estar motivado Pero es que Falta actitud Un mes más Estando hack El fin de semana Me pidieron auditar Una plataforma web Y entre hasta la cocina Gracias por la inspiración Con esto reflejo El fruto de mi esfuerzo Que grande Abel01010 Pues hasta la cocina cabrón A que sienta guay A que sienta guay Cuando los pouneas enteros Pues nada Me alegro un montón Tío Me alegro un montón Eh No te enojes Tito A ver No coño No es enojarme Pero es un consejo Que os doy De que hay que tener Un poquito más de actitud Aislada a la motivación Y tal Que hay que tener actitud Tío De Pero bueno Igual también hay gente Que tiene cosas que hacer Está ocupado Tal Pero tienes que tratar De Joder Para ser mejor Tienes que Enfrentarte a nuevos retos A cosas diferentes Que no hayas tocado en la vida Y no sé El tema de darle la espalda A cosas que tal Pues no sé Lo veo un poco raro Pero bueno La gente quiere satisfacción inmediata Y tú lo sabes bien Sabes Cuánta gente dedica Ahora tiempo a aprender Un instrumento Eh Prefieren un secuenciador Y ya está Yo con 30 años de guitarrista Me da pena Ya justo tío De hecho Hablando de eso Eh Claro Es que es eso Por eso Cuando hacemos máquinas fáciles O máquinas medias Igual hay más peña Que se apunta Y somos más incluso Y tal Y cuando son máquinas complicadas Más gente prefiere huir Como cobardes A mi me gusta de hecho más Hacer máquinas complicadas Porque Coño Yo pienso también en la gente Que está empezando Y prefiero traer máquinas fáciles Y medias De vez en cuando Por eso alterno Para darle una oportunidad A la peña Que está empezando Pero no veo justo También que Cuando traigo una máquina difícil Mucha peña Por eso Eso Por esa razón Hay que usar Metasploit Justo Pues No lo veo justo Más de vuestro lado Que del mío Porque yo voy a seguir Haciendo directo y tal O cuando traigo Buffer overflow Esa disposición Tío Esa disposición A estar dispuesto A digerir contenido Entrando lo que te tenga que entrar Y estando dispuesto A digerir lo que tengas que digerir Cabrón Porque de eso va nuestro sector Y hay gente que no pilla Ese Esa dinámica Esa actitud Tío Me pasa en lo laboral Que si mi trabajo se vuelve fácil Y no tengo feedback De aprendizaje Trato de apuntar A otra cosa que me da curiosidad O quiero aprender Lo fácil Aburre También tío Es que Y quiero pensar que Como es cómodo El tema de que Lo fácil Lo fácil aburre Pero es cómodo Y eso hace que más peña Está dispuesta como a Prestar atención ¿No? Esto realmente pasa también En los institutos Tío Al principio Los primeros días O las primeras semanas Y tal Tú prestas atención al profe Todo bien Lo estás ahí Todo bien agarrando Pero de pronto Ya pasaba un mes Y el profe Avanzaba un montón Y ya la cabeza te petaba Y era como que No prestabas tanta atención Como en su momento Es como que Lo difícil en sí A la peña No es que le sea más fácil O más difícil de digerir Sino que Tienen menos actitud Es que es una cosa de actitud Tío Es una cuestión de actitud Es que falta actitud Cabrón Es que eso es lo que falta Falta actitud Que es lo que trato siempre de En cada máquina que hacemos Y en general De nuestro sector Pues trasladaros Que tenéis que tener Puta actitud Cabrón Si tenéis actitud Ganáis En lo que sea Pero si no tenéis actitud Es que no vais a conseguir Nada en la vida Y os lo digo de verdad Tío Tenéis que tener actitud Confiar en vosotros mismos Tener que estar dispuestos A enfrentaros A los que tengáis que enfrentar Pero es que si no Pues tío Mal vamos Y al final Toda esa peña Que decide darle la espalda A este tipo de cosas Y tal Son las que luego Tienen dificultades En la vida Para No llegar A lo que pretenden llegar Cuando dicen No pero Tito Sabia Es que La suerte En plan No es que tú has tenido suerte O yo es que no tengo suerte Yo vivo tal ¿Por qué te crees cabrón Que De las cosas por las que yo he pasado ¿Por qué he conseguido X cosas? Pues coño Porque me lo curro de puta madre Y porque le meto mucha caña Es que ni suerte Ni pollas tío Y esa peña son Pues esas personas Que le dan la espalda A momentos complicados O difíciles Y poco más Nah eso tampoco es Hay gente que se lo curra infinito Y pringa igual Si también Eso también es verdad Hay gente que se lo curra a muerte Y a lo mejor tampoco consigo una mierda Pero me refiero Tienes más oportunidad De ser positivo en ese aspecto Y currártelo Porque además te lo trabajes Más oportunidad vas a tener De que las cosas te vayan bien No sé tío Es mi consejo Es mi consejo de lo que a mí me ha servido Para aprender bien Es con dos cojones Enfrentaros A lo que os tengáis que enfrentar Independientemente del nivel de dificultad O de complejidad Que suponga La temática que vayas a tocar Y a mamarla tío A comer Como un cabrón Lo que te tengas que comer Y a tratar de hacer el esfuerzo Por entenderlo tío Porque es que la peña No hace el esfuerzo Por quererlo entender Y tienes que hacer un esfuerzo Personal Para que tengas crecimiento profesional Porque si no No estás creciendo profesionalmente tío Te estás quedando estancado Porque es que para crecer A nivel profesional Tienes que Hacer el esfuerzo mental De enfrentarte a cosas nuevas De que tengas que romperte la cabeza Así es como creces profesionalmente Si no Te estás quedando estancado En la zona de confort Cabrón A más Te rompas la cabeza De primera A más Te rompas la cabeza Y hagas el esfuerzo De durante una temporada inicial Matarte a muerte Y en el futuro Se te hará más llevadero Se te hará mucho más llevadero Pero si decides Dar el paso De de primeras Enfrentarte ya A cosas complejas Y adquirir esa dinámica De maniobrar Sobre el caos Si logras que eso Se convierta en hábito El poder maniobrar Sobre el caos Y sobre complejidades Y movidas Que te quedes fumando Si eso lo conviertes en hábito Ya eres puto Jesucristo Porque ya La dinámica De enfrentarte a cosas Que no conozcas Y tal Vas a saber maniobrar Sobre eso Va a ser tu forma de Tu modus operandi También te digo Que entiendo a la gente Que le pueda Que pueda pensar Que si no tiene claro Lo que es un buff O lo que sea de Hacking No se va a empantanar Con algo más difícil O que ir a aprender A catear Para luego poder caminar No sé si me explico Pero es que ahí es donde está El amor tío Ahí es donde está El amor al campo El joder Estar viendo a alguien Haciendo algo Que no sabes Que coño está pasando Nos enamora eso tío A mi es que eso Me puto enamora El estar viendo a un chaval O a una chavala Haciendo algo Maniobrando por cierta complejidad Explicándolo todo tal Aunque no te enteres Pero eso es un puto arte tío El quedarte ahí enganchado Diciendo Hostia este chaval Que coño está haciendo Que guapo Lo que está haciendo Me flipa Eso a mi tío Eso te enamora Eso hace que A mi me entra una adrenalina Cuando veo a esa peña A ese tipo de personas Que maniobran sobre temáticas Que se ve que llevan años Dándole caña y tal A mi eso me flipa tío Porque eso es lo que me hace crecer más A nivel personal Más que profesional Como persona para adquirir motivación Para decir Joder yo quiero llegar a eso Yo quiero llegar a eso tío A mi eso me flipa Y esa peña Que decide pues pirarse Pues que se piren tío Pa su puta casa Pero bueno Me siento identificado Con lo que has dicho De quedarte embelesado Aunque no sepas bien Que hacer Pero a que motiva eso A que motiva tío A que te gustaría Entender lo que está pasando No te inspira eso No te resulta inspirador No te dan ganas Como de coger Ponerte a estudiar tío Para saber que coño Está pasando Y llegar a ese nivel O por lo menos Entender que está pasando tío No te inspira eso No te da inspiración Lo dicho No soy vuestro padre Ni nadie Yo Pa vosotros Igual soy un Un mindundi Uno más Ahí que os da consejos Pero bueno Es un consejo Que yo creo que estaría guay Que lo llevárais un poco más A rajatabla Porque No sé Marcaréis la diferencia tío Si lleváis esa filosofía De A la hora de operar Y trabajar O cualquier cosa Ya verás que Te va a ir mejor Te va a ir mejor tío